¡Vámonos! Ni los árboles de alta podrán ocultar el camino De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa hierba tan verde se ve como un manto letano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con una Siete mares, he surtado, siete mares, color azul Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Bajo el agua, pero verdes de colores cuando te quieres No los mandas tú, no los mandas tú Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de un sueño Ese tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra tan solo cuestión de un segundo Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa lo alto de un muro Si se sienta seguro verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave por el tiempo Y yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Y piensa que el futuro es una cuarela Y tu vida un viento que tú lo creas Siete mares, he surtado siete mares Y yo soy navegando, voy navegando y mi vela eres tú Y tú piensa que el futuro es una cuarela Y tu vida un viento que tú lo creas Y tú gloria Y tú gloria